Hola, televidentes, buenas tardes. Pues mire, lo que nos han dicho las autoridades es que estas seis personas, los seis ciclistas, no revisten gravedad. Sin embargo, están en este momento en el hospital San Rafael, en donde están recibiendo la atención. De esos seis ciclistas, una es mujer y ella es la que está más herida. En estas imágenes se deja en evidencia el intento de varios ciclistas por detener la huida del conductor de un vehículo particular que los habría atropellado segundos antes en la vía Copacabana-Girardota, en Antioquia. Las autoridades están detrás de su paradero mediante los videos que se filmaron y los testimonios recogidos. Aproximadamente a las nueve de la mañana se presenta un siniestro vial en la vía que conduce de Medellín hacia la costa, sentido norte-sur, en el kilómetro 14. Esta es la placa que se cayó del carro que habría causado el accidente. La policía ya encontró el automóvil en la vereda El Zarzal, en el municipio de Copacabana, mientras que siguen buscando el conductor del vehículo que se fugó. La Policía Nacional y la Dirección de Tránsito y Transporte se desplaza al lugar, dando con el vehículo para ser dejado a disposición de la Fiscalía, como elemento material de probatorio en la investigación. Actualmente, cinco de las seis víctimas ya fueron remitidas a un centro asistencial y se encuentran estables en el Hospital San Rafael. A una de las víctimas le siguen realizando exámenes para determinar su estado de salud. Hace pocos minutos, las autoridades también encontraron el carro en una vereda de Copacabana. El carro está, por supuesto, abandonado, pero entonces el llamado y lo que están haciendo las autoridades es en este momento encontrar al conductor. La placa del carro es IAV135, como lo veíamos en el informe, una vez se produjo el accidente, cayó al piso y por eso fue que las autoridades lograron encontrar el carro en esta vereda. Sin embargo, en este momento todavía se sigue la búsqueda del conductor y, por supuesto, nosotros estaremos atentos a cómo avanza esta información aquí en Antioquia. Ustedes tienen más noticias.